Gracias a Software Guru por la invitación. Les voy a platicar hoy un caso de la tecnología de blockchain que se puede utilizar en la banca y espero que en esta sesión puedas comprender un poco cuál es la problemática que tienen los bancos cuando tienen que conocer un gran volumen de información de transacciones que hacen sus clientes. También, pues, por qué en este caso la tecnología de blockchain es una buena alternativa para resolver el problema y cómo esto compara con lo que normalmente nosotros pensamos cuando hablamos de blockchain, pensamos en las criptomonedas y qué tipo de cosas están relacionadas con esta tecnología aplicables a este caso. Pues el problema que tenemos es el número de transacciones, ¿no? En el mundo tienes diariamente 2.000, 3.000 millones de transacciones de pagos. ¿Cómo puedo yo saber cuáles de estas transacciones no legítimas y cuáles en realidad provienen de dinero del crimen o de actividades ilícitas? En realidad, esta es una problemática muy compleja de los bancos porque es un tema altamente regulado, es un tema que tiene que ver con la reputación del banco, tiene que ver con sanciones y acciones que se pueden tomar contra los bancos que no se aseguran de prevenir las acciones de lavado de ella. Entonces, digamos, esta es la razón por la que este tema que se conoce como KYC, que es Know Your Customer, es tan importante para los clientes. En realidad, lo que el cliente quiere saber cuando te abre una cuenta de bancos es quién eres, ¿no? Quiere saber quién eres, dónde trabajas, de dónde proviene tu dinero, qué tipo de transacciones vas a llevar a cabo, cuánto dinero vas a transaccionar en un mes dado. Entonces, el tema es que tú puedes tener, a lo mejor, una abuelita, ¿no?, abriéndote una cuenta en tu banco y no sabes si esa misma abuelita te acaba de abrir una cuenta similar en otro banco y en otro banco y en realidad, ¿cómo saber, no?, si esta persona que aparentemente tiene un perfil bueno para mí, cuando yo la estudio en conjunto con el resto de la banca, puede ser a lo mejor una persona de alto riesgo para mi operación, ¿no? Bueno, pues entonces, la manera tradicional de resolver este tipo de problema, que es lo que hoy el Banco Central está pidiendo a todos los bancos, es tú pásame toda la información a mí. Todas las transacciones que sucedan en la banca para transferencias de dinero en moneda extranjera, yo las integro en una gran base de datos y los bancos pueden venir a mí y consultar la información. Como ustedes podrán ver, bueno, este es un tema bien complejo desde el punto de vista de gestión tecnológica. Tienes una megabase de datos que siempre va a estar creciendo. Es un single point of failure en caso de que este sistema no estuviera operativo. Tienes información de clientes muy sensible expuesta en un solo lugar y que puede ser, pues, un foco de ataque, ¿no?, para las personas que les interesa robar este tipo de información. Y, por supuesto, pues, vienen las preguntas de, ¿realmente yo puedo compartir la información de mis clientes como banco abiertamente en una base de datos centralizada? ¿Quién paga por esto? ¿Esto para qué finalmente va a ser utilizado? Hoy no tengo oportunidad de explicarte en detalle cómo funciona la tecnología de blockchain a detalle y que tú seguramente conoces por la parte de Bitcoin y las otras criptomonedas. Pero sí quisiera destacar cuáles son algunas de las características que hacen que este caso de uso sea importante, ¿no? Primero, la descentralización, ¿no? En una, en un blockchain, las transacciones no viven en una autoridad central como lo que está proponiendo el Banco Central. Viven dispersas en una red que es administrada por todos los participantes del blockchain, ¿no? Segundo es la criptografía, ¿no? Todas las transacciones van firmadas por claves secretas, ¿verdad? Que esto permite de alguna forma u otra poder saber quién es el originante de la transacción. Viene el tema de la identidad. En este tema de las llaves públicas y privadas, en el caso de Bitcoin, la firma con la que yo firmo mis transacciones es mi identidad en el blockchain y me da anonimato. Esto es una característica muy importante de esta tecnología. Y está basada en transacciones. Aquí no se trata de saber el saldo de la cuenta y que yo pueda, en un momento dado, administrar una cuenta. Se trata de poder confirmar que las transacciones que viven en el blockchain son legítimas, que realmente fueron creadas por la persona que las puso en el blockchain. Y al final del día, pues, una característica clave es el consenso distribuido, ¿no? De alguna forma u otra, pues, todas las transacciones que son creadas o añadidas al blockchain son validadas por los participantes de la red. Y esta es una característica súper importante en esta tecnología. Entonces, si te fijas, en lugar de hablar de una base de datos centralizada, estamos hablando de una cadena de bloques que en realidad es gestionada por todos los participantes. Cada uno de los participantes que crea una transacción la añade a la cadena y todo el mundo puede, en un momento dado, conocer quién estuvo transaccionando para efectos de poder determinar el riesgo. Vamos a ver con qué características tendría yo que generar esta información. Bueno, vamos a hablar muy rápidamente porque el tiempo no nos permite profundizar de los temas clave de criptografía, ¿no? Hay estándares internacionales para la definición de lo que son las llaves públicas y privadas, en este caso el ICED-DS-8, que es el estándar que está basado en muchos de los protocolos de inscripción, que te permite básicamente crear una llave privada y una llave pública. La llave privada es solamente conocida por el dueño de esta llave y la llave pública se crea al mismo tiempo que la llave privada para que los demás puedan confirmar que yo soy quien está firmando una transacción. Entonces, aquí tienes algunas funciones básicas que tú vas a implementar en tu algoritmo, donde primero tienes el Generate Keys, ¿verdad? Que es la función que te va a generar a un determinado tamaño una llave pública y una llave privada. Vas a tener la función de Sign, que es la que te va a permitir firmar un determinado mensaje con tu llave secreta. Y este mensaje, cuando es enviado a través de la red, o es enviado para verificación, va acompañado de la llave pública. De manera que quien recibe ese mensaje puede utilizar la función Verify. La función Verify no desencripta el mensaje, pero estos algoritmos le permiten confirmar que el mensaje que yo estoy leyendo es un mensaje que corresponde a la llave pública. Y con eso yo ya tengo, entonces, forma de determinar que es un mensaje válido, ¿no? De manera que todos los que están participando en la red, cuando reciben una nueva transacción, pueden verificar que el mensaje firmado corresponde a la persona que es dueña de la llave pública con la que fue publicada. ¿No? Estos son básicamente los conceptos que hay detrás del blockchain. Rápidamente, digo, para que una idea de cómo está propuesto el modelo, pues cada uno de los bancos tendría, por supuesto, su llave secreta, su llave pública, y en este caso el Banco Central sí administraría las llaves públicas que cada uno de los bancos tiene en la red. Esto en Bitcoin no existe. En Bitcoin, tu identidad, tu llave es tu llave pública, pero en este caso es un tema regulado y sí tendrías que permitir que el Banco Central tuviera una referencia de qué bancos están enviando transacciones con qué llaves, ¿no? Esto sería a lo mejor la diferencia de cómo lo implementarías comparado con un Bitcoin. ¿Y cómo es una transacción? Digo, es un tema, en realidad, digo, conceptual, donde tú tienes una identificación de tu cliente. Vamos a suponer su RFC, su tipo de cliente, si es una persona física, una persona moral. Con esta combinación de datos de tu cliente, tú generas con un hash una firma digital para sus transacciones. Entonces, si te fijas, cuando yo publico las transacciones de este cliente, siempre, en todo momento, yo puedo generar esta información con el mismo protocolo. Sin embargo, si un atacante entra a estas transacciones, no tiene la información de mi cliente. Tiene el hash de la función. Tiene, de alguna forma u otra, las transacciones que este cliente ha estado ejecutando en los diferentes bancos y los detalles de las mismas. Si ustedes se fijan, el anonimato se mantiene y, sin embargo, yo estoy permitiendo que todo el mundo pueda consultar esta información. Rápidamente, pues, explicar que en un blockchain, en el caso de Bitcoin, pues existen tres grandes consensos que son importantes. El consenso sobre las reglas te lo da el algoritmo. En el caso de Bitcoin, tú puedes bajar el algoritmo. Es open source y lo puedes utilizar para participar en la cadena. En este caso, pues, es un algoritmo común que usarían todos los bancos. El consenso sobre la historia, básicamente, es que tú sabes que todas las transacciones, de alguna forma, fueron creados por nodos honestos de blockchain. En el caso de Bitcoin, sí se prestejó de que algunos de los nodos podrían no ser honestos. Son nodos que están ahí tratando de clavar transacciones falsas para robarse la información. Y el consenso sobre el valor. En el caso de Bitcoin, tú tienes un consenso de que el puro hecho de que exista el Bitcoin en la cadena le da valor a esa moneda. Y en este caso, el consenso de valor es saber que tú siempre vas a poder consultar ahí la información de las transacciones de tus clientes. Para terminar, en esta charla relámpago, nada más quiero dejarte como reflexión que a veces escuchamos términos o temas como blockchain y pensamos que es high o que son cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que yo tengo que resolver. Sin embargo, pues siempre va a ser bueno que le podamos dar soluciones más simples a nuestros clientes que sustituyan los esquemas tradicionales que hemos utilizado. Los clientes siempre se van a beneficiar de tener estas soluciones simplificadas y mejoradas. Y en este caso, yo estoy convencido de que los palos tienen el músculo y el conocimiento para poder integrar una red de esta naturaleza y resolver de una forma más sencilla y más innovadora este tema. Entonces, mira, con esto termino mi charla relámpago. Te dejo mi información de contacto y estaré pronto contestando tus preguntas ahí en el canal correspondiente de la sesión. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo y estaremos en contacto muy pronto. Muchas gracias. Gracias.